Bueno, perdón por re, a ver, ay wey, a ver, en este otro nuevo video y bueno, por fin llegó el día, vamos a sacar al demonio menor o al balrog y estuve viendo ahí nuevos eventos y vi una cosa ahí, voy a guardarme los tickets dorados, porque vi una cosa muy rara ahí que era algo de un evento de colaboración, no sé si ya habrá pasado, pero pues me gustaría tener un número de colaboración, no he visto cuáles son, tal vez ya lo he visto y no los conseguí en su momento, no sé, así que voy a guardarme los tickets dorados y me estaba riendo porque estaba viendo esta serie de Invencible, que se las recomiendo muchísimo y bueno, ya voy por la pelea final, voy por el capítulo final y bueno, pues quiero grabar esto porque como pueden ver aquí tengo toda la energía y quiero grabar esto antes de ponerme a ver eso, porque bueno, el capítulo final, porque quiero verlo mientras como y bueno, mientras grabo el video, va haciendo eso en la comida, así que voy a, vamos a grabar el video y ya después, subo el video, me pongan a ver la serie y ya les cuento, me estaba riendo porque en Prime Video hay anuncios de películas de su propia, de la propia empresa, no, y había una película que se llamaba Casando a Abba Bravo y me dio reza porque en serio, o sea, creo que es una ironía para así decirlo, no, creo que es la propia actriz, sabes como que si la actriz en verdad estuviera siendo casada en la vida real, pero obviamente no es así, Si tiene una mala palabra, ¿verdad? A ver, güey, ¿cómo se llama este güey? Ya tengo Perro, qué pedo, güey, a ver, es que en el Colossus Slayer Acá tengo, a ver, o sea, el que yo lo voy a sacar, será este güey, el gato de infrademonio Gato de monio menor Este wey Supuestamente bueno también Debería sacar, oh gato berserker Uy que buena mutación Ataques rápidos con golpes críticos ocasionales Super eficaz contra enemigos Contra enemigos metálicos Ese es bueno A ver como se llama Se llama gato saqueador Vale me salen 19 tiros Uy 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 A ver me sale ese wey De hecho me salen 14 tiros Es que no se A ver voy a subir el video y ustedes me dicen Si vale la pena sacarlo Porque supuestamente es el mejor o muy bueno Contra metálicos O simplemente mejor me espero a la colaboración A ver si me puedo sacar ahí Yo ustedes me dirán Así que bueno en 17 tiros supuestamente me saldría Así que Voy a hacer algo y A ver 1, 2, 3 4, 5 Voy a contar los 17 a ver cuántos exactamente Tengo que hacer para no cagarla Así que ya vengo Vale en teoría son 6 tiros Lo que tengo que hacer Si no me equivoqué Así que vamos a hacerlo Vamos a gastar las tickets El primer gato ¿Cuál es? Es Siren Cat Si es que este sería Camera Cat No si vamos a darle a usar Vamos a conseguir NP hoy también Aquí vamos a dar otro tiro Tengo que tener mucho cuidado Con las 1500 frijas Porque le puedo dar por error Ok el gato con zankos La verdad no lo estoy usando Y creo que no es tan bueno Así que lo vamos a cambiar por NP Ya van 2 tiros Ok a ver cuál es el otro Robert Cat Lo voy a cambiar por NP Porque eso no es cierto Casi no lo uso Y hace 3 tiros ya en teoría Entonces 3 tiros no Gato Chaman El gato Chaman no lo uso No me sirve actualmente Ya no me sirve para casi nada Y gato Este wey de Pizzacate Si me sirve Le vamos a dar las copias Ah no este wey no Vamos a cambiarlo Clicar la Pizzacate Es que aquí sale el gato Por su vuelta Algo así jamás Pero no Ok Ahora si toca Pizzacate Efectivamente La Pizzacate la vamos a dar a usar Ahora muevo la semilla para acá Y en teoría Si hago un tiro Efectivamente Si hago un tiro Que hice No chingada madre Que hice Que hice Ay wey Es que estaba Me puse a ver La cosa Y no me fui a decir Le di A poner copia O a cambiar por NP Por NP No creo que lo cambié por NP No creo que lo cambié por NP No te creo que imbécil que soy Creo que lo cambié por NP Gente No te creo que lo cambié por NP Creo que lo cambié por NP Bueno ya lo veré en la grabación Pero bueno A ver Antes de Es que no tengo dinero El problema Pero vamos a farmear hoy Y yo iba Iba a grabar Antes de no ser un millón Pero bueno No lo vamos a poder subir mucho Pero lo voy a subir Va a ser mi prioridad aquí Entonces Vamos a darle El 1500 tiro Bueno el 1500 1500 frijas Que le puedo hacer otro tiro Les digo Pero al final no se queda El otro demonio Pero bueno da igual Igualmente lo puedo sacar Porque En Dos tiros más Si le doy otras 11 frijas Me va a salir Así que Ya ustedes me dirán Aquí vamos a darle aquí Para tener otra copia de cancan Porque casi no tengo copias De super raros Gato ladrón Nunca lo he usado Lo cambié por NP Este wey me sirve No sabía que me iba a salir Es verdad Me iba a salir Este wey me sirve Tenemos otro Eso me agrada Vamos a darle a usar Obviamente Que no se si es bueno Tal vez tenga un combo bueno Pero pues Entre más Exclusivo Para así decirlo Que tenga Es mejor Este wey me lo cambié por NP Porque ya me di cuenta Que no es tan bueno Gato rockero Lo vamos a darle a las copias Obviamente Porque pues O sea Tener 5 copias De gato ramen Es mejor Este wey no lo uso No lo voy a cambiar por NP El gato de ojalata No lo uso Lo cambié por NP Siren cat si lo uso Bueno Siren a cat Tengo 8 copias De gato caramor Camarógrafo Casi no lo uso Tampoco a decir verdad Ok Gatos patinadores Gatos patinadores No es tan bueno Contra reliquias Pero tampoco está mal Así que lo voy a dejar En almacén Y ya ustedes me dicen Que hago El gato pirata Casi no lo uso Y ya no lo voy a usar Seguramente Así que lo voy a dejar ahí Y por fin Tenemos a Balrog Creí que era un otro tiro Que me iba a salir Ok En teoría Entonces Ahora que ya saqué a Balrog Espero no cagarla Pero por cualquier cosa Voy a guardar esta semilla Voy a quitar la semilla anterior Que tenía yo Y en teoría Si Le tengo que dar Para que la semilla Se me actualice En teoría Tengo que darle al gato Demonio menor En teoría Entonces si yo lo doy ahí Me cambia al lado B Si le doy acá Voy a guardar la otra semilla Ya ustedes me corregirán El que le sabe a esto En 367 tiros Nos toca un legendario Así que eso está bastante nice Entonces En teoría Las siguientes Veratas Que las cosas Que me van a tocar Que vamos a hacer un tiro de prueba Debería estar bien la semilla Pero bueno Ok Le vamos a Lo vamos a Ponerle aquí Directamente No le voy a poner el almacén Y bueno Les digo Voy a hacer un tiro más Para confirmar que la semilla Está bien Si está bien Olviden No hace falta que me digan Si no está bien Vale Está bien la semilla Así que voy a quitar la semilla Que puse Y vamos a guardar esta semilla Aquí Porque era para asegurarme Así que si lo hice bien Le estoy sabiendo cada vez Un poco más a la semilla Todavía puedo sacar Al otro Vato contra Críticos Así que Ustedes ya me dicen Si es bueno O mejor me ahorro Para el otro Vale Si si Todavía la puedo sacar Me asusté un poco Porque ya no lo estaba viendo Pero bueno Por fin lo sacamos Ahora simplemente Vamos a salirnos de aquí Me gasté Ocho tickets creo Pero aquí tengo todavía Tickets Un montón de tickets Un montón de tickets Como pueden ver Vamos a irnos acá Estos patruñadores No sé qué están haciendo ahí Y ya me dan ustedes Si los cambio por NP O los de O los pongo Son en copias Así que vamos a Vamos por Valrock Al final no saqué Más de lo que creí Que iba a sacar Es una lástima Pero no da igual Ok aquí está Un gato logo Que se sacrificó A un demonio De inframundo Super fuerza de ataque ¿Ten cuánto duró este video? Duró 7 minutos Vamos a subirlo un poco A ver cuánto lo puedo subir Y a ver si lo puedo subir A su segunda cosa Ok en verdad Me tocó un Super raro A ver qué entra Qué bueno este ve Me da dinero Vale Antes de eso Vamos a poner NPA CanCamp Que después se me olvida Ya vamos a poner El de aliens Porque pues es el que estoy usando Más actualmente Y el de ataque Se lo debería de poner No pero ustedes me dirán Cuál será mejor Si el de dinero O el de ataque Se los pongo Por lo menos ya tengo Para que sea Bueno contra aliens Que eso me sirve bastante De hecho está bien Pinche cerca aquí Vamos a buscarlo A ver ¿Dónde estás? Aquí estás Bueno vamos a mejorarlo No voy a poder mejorarlo A nivel 10 obviamente Pero vamos a jugar XP ahorita Así que De hecho me iba a gastar El equipo en otra cosa Pero bueno Vamos a jugarlo acá No está listemosamente Disponible Así que Ya fue Torre Celestial Por ejemplo Y no me salió Muchas cosas O sea No me lo pude pasar Triste Puedo usar ítems O sea Si ustedes quieren Uso ítems Usar ítems Para pasarme O sea No pude pasarme El nivel 41 De la Torre Celestial Por dinero Pero si me pongo Max Me puedo pasarlo Entonces ustedes me dirán Si quieren que use ítems El problema es que Si me pongo a farmear Tengo que pasarme Todo a la primera Bueno porque no me va a dar Tiempo a farmear Max creo O tal vez sí No sé No sé cuánto termina Quedaban tres días Algo así Entonces ya ustedes me dirán Si me uso max O si no Mejor ya no lo intento Porque no me lo puede pasar Y si no me puede pasar eso Con falta de dinero No me voy a poder pasar los otros Así que bueno A ver Voy a mejorar Y Solo esto voy a grabar Voy a subirlo de nivel yo Y Claro la NP Creí que iba a poder Poner toda la NP A Can Can Pero pues no No pude Pero bueno Por lo menos le puse un nivel Que algo es algo No sé por qué Este otro pix acá No me hagan mucho caso Ahí Entonces La NP Lástima Pero bueno Voy a tener que mejorar A Balrog Le voy a poner la NP Ya ustedes miran Si le pongo la NP Mejor a Balrog O a Can Can La de dinero extra O la de ataque Ya ustedes miran Cuál sería mejor Incluso si quieren Que saque El que les digo yo Que hay un evento De colaboración Y nunca he tenido Un evento de colaboración ¿Sabes? Tal vez la unidad Es buena No sé Quien sabe Entonces ya ustedes miran Si esa colaboración Es buena Si es nueva Pues no van a saber Pero si no lo es Que yo dudo mucho Que no sea la verdad Pues ya ustedes Me dirán Si son buenas Las colaboraciones De ahí o no De hecho voy muy Pero muy adelantado No me gusta ir tan adelantado Como voy No debería ir tan adelantado Pero bueno Voy a ir tirando Un gato Estos gatos Vale Salió otra cosa Y puedo permitirme Tirar otro Pixacad Entonces Si salió Un gorila Me puedo permitir Tirar a Pixacad Porque me va a dar Dinero para tirar A Cronos Voy a ir tirando Bombitas Porque ahorita Que sale el chancho Me va a molestar Mucho Y el problema Es que Cronos Está muy Pero muy Atrás Pero bueno Esperemos poder Funarlos rápido Porque a veces Esto es raro Y a veces Como que lo funas Bien rápido A todos Y otras veces Simplemente No lo funas rápido O sea Funas rápido Al chancho Y al final Rápido Al chancho También te acerca Demasiado al demonio Sabes Y no pega Al demonio Porque estás Tan cerca De él Que no puede Ok Voy a tirar Un rayo Ahí Para hacer Retroceder Un poco Y para que No me mate Para que no Pega Al desgraciado Vale Pego igualmente No sé Por qué Le pego Ah Es que ya salió El caballito A ver Lo problema De este nivel Son los caballitos Porque como pueden ver Ahí prácticamente Me mató a Gaia Por caballito De ese caca Si no Por el caballito Y probablemente Pierda Probablemente Pierda Pero bueno O sea Probablemente Pierda Por como voy O sea Ya me mató Todas las cosas El caballo O sea Si no me hubiera matado Todas las cosas Probablemente Ya hubiera ganado Pero como Fui tan mal Al principio El problema De aquí Este nivel Es que a pesar De que A pesar De que Ya me lo pasé Muchas veces Aún sigue siendo Un problema Normalmente No sería un problema Pero pues Sigue siendo un problema Es curioso Estos niveles Por eso es que Estoy mejorando La pista Acá Lo dejé Al 50 Ahora simplemente Que tengo que acordarme Que yo le pongo El especial Cuando tengo Un gatillo especial Siempre Pero siempre Le pongo El especial Al gato Durún A Bejimo O a otros gatos Que no tienen Nada que ver Se los tengo El gatillo Tengo que subir A los gatos Al 50 A la bomba Y al vato Este que tengo Que hacer crítico Esos son los que Más usan Especiales Así que A esos tengo Los que tengo Que mejorar Pero siempre Se me olvida Por baboso Se dan cuenta Que acá No está haciendo oleada ¿Verdad? Esa pinche oleada Que no hace Pizza Cat No sé por qué No la quiere hacer Siendo sincero Ya no sé Por qué no hace oleada Pizza Cat No sé si yo toqué Algo o qué Pero en serio Esa oleada Que hace Pizza Cat Literalmente me salvaría Muchas veces De partidas O cosas así Y no Pizza Cat No se la antoja Hacer pinche oleada No sé por qué No me pregunten Pero no quiero hacer oleada Y no sé por qué La verdad No sé si es que toqué Algo Nerfearon a Pizza Cat No sé Me gustaría que me dijeran O es que simplemente Tengo una suerte Muy pero muy mala Y ya Si es así Ni modo Ya me funaron No manches Pinche Pinches caballos Y pinche Pizza Cat Es que literalmente Esto me lo paso Voy a usar la frija Siendo sincero No quiero Desprezar cosas Pero O sea Literalmente Por Pizza Cat Estoy perdiendo Muchos niveles Cada vez que lo uso Por eso es que Ustedes se dan cuenta No lo estoy usando Prácticamente al desgraciado Porque no está haciendo oleadas Pizza Cat sin oleadas Es una basura completa Literal O sea Sin el talento de NP Es una basura completa Y solo es un gato Más del montón Que es bueno Contra negros Y ya Pizza Cat sin oleadas Es malísimo En serio Lo bueno de Pizza Cat Es que tiene el NP Desde este de oleadas Y eso te salva Muchísimas veces Pero al no hacer oleadas O al no ser oleadas Casi siempre Literalmente Matas al gato Porque como es tan lento No vale la pena Pide demasiado Y aunque le pongas NP De reducir gasto Bueno Costo Sigue siendo malo Porque pide demasiado Pero claro Con la cosa de oleada Es entendible Porque tiene bastante ataque El premio se mueve lento Pero tiene bastante ataque Hace oleadas Y esa oleada Te puede salvar Literalmente contra negros Porque siempre cuando Puedes contra negros Salen mucho spam Entonces Si matas Si le quitas la oleada A Pizza Cat Lo matas Literalmente O sea no sirve Para absolutamente nada Por eso es que Antes yo de ponerle El costo de oleada A Pizza Cat No lo usaba Pero cuando se lo puse Lo empecé a usar Muchísimo más seguido Pero bueno Ahorita no sé Que le pasa a Pizza Cat Que no hace oleada Que al no ser oleada Se me están muriendo Y voy a terminar cambiándolo Por un Uber O por Can Can Por ejemplo A Can Can La estoy usando demasiado A menos que el vato Empiece a hacer oleada Normalmente O que no sé No sé si es que la nerfearon O que chingados pasó Pero en serio A mi No me está haciendo oleada Ni una maldita oleada El desgrasado Literal Ni una maldita oleada Este nivel me lo paso Nunca pierdo en este nivel Porque Pizza Cat Hace oleada Siempre me matan A todos los UB Sí Pero Pizza Cat Hace oleada Entonces No me lo matan Por eso A ver que me pide este wey Uy me pide demasiado Tiene ataque individual No sabía que tenía Ataque individual Pero bueno Lo voy a ir mejorando Y lo voy a ir Consigiendo estas frutas Que me pide Así que este día No voy a tener muchos videos Voy a tener dos videos Este y el otro Así que nada Espero que os haya gustado El video Dejen un like please Y por fin Con seguimos a ver Y voy a guardarme Esa frisca Y todo eso Para que ustedes me digan Si vale la pena Sacar ese batón Así que nada Dejen su like please Y bye